Eduquear, entretener e informar sobre temas de salud y avances científicos conforman el principal propósito de este espacio. Bienvenidos a Notas Saludadas, la espléndida cita con su salud y el sentirse bien, con Tania Velasco, por éxitos 90.5. Sonidos en Primera Fina. ¡Feliz sábado! Hoy, 21 de septiembre del año 2024, damos inicio una vez más a nuestro programa de Notas Saludables, un magazín de salud y bienestar. Y llegamos a ustedes gracias a la señal de Éxitos 90.5 FM, sonidos en Primera Fina. Los invito a que sigan nuestras redes, arroba circuitoéxitos, arroba éxitos905 y de mi cuenta personal, arroba ginelácer-bajo. También puedes darle clic a nuestro streaming, www.mundowr.com, slash puerto-ordaz, y al final le vas a dar clic a Éxitos 90.5 para que disfrutes en vivo y directo de nuestra programación. Y también te invito a que nos sigas en nuestro canal de YouTube, en el canal de Mundo UR Regiones, y vas a buscar el programa de Notas Saludables en Éxitos, o le das al buscador de una vez en YouTube de Notas Saludables para que disfrutes este programa de manera diferida. Y bueno, disfrutes también de otras cámaras, que es interesantísimo. Como es costumbre, permítame presentarles a mi equipo de trabajo, quien hace la magia de este programa, en los controles César Figuera, en la edición y montaje mi amigo Beb Castillo, en la coordinación de producción Cristal Martínez, y en la producción y conducción de este programa, soy Tana Velasco, médico ginecocetra, con certificado de locución UCB 58.865. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial en el programa a mi amiga la doctora Bexayda Navarro, quien es médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela, también es cirujano general egresada de la UCB, y además tiene un plus, y la tenemos aquí, y para mí es un orgullo, es especialista en mastología y en medicina oncoplástica, cirugía oncoplástica de la mama, y además también es miembro de la Sociedad Venezolana de Mastología, y también es miembro de una unidad que es maravillosa aquí en la ciudad, que es la unidad de mastología de la clínica familia, así que para mí es un gusto que nos acompañes el día de hoy, Bexayda, y en especial porque este mes de septiembre tiene un día clave, que ya me vas a hablar, que celebramos el mes de septiembre, bienvenida al programa, Bexayda. Muchas gracias Tania, muchas gracias por la invitación, a ti, a la emisora, es un placer para mí estar con ustedes esta tarde para conversar sobre lo que estamos, el día tan importante que tenemos en el mes de septiembre, el 24 de septiembre es el día internacional de la concientización sobre el cáncer de tiroides, y el mes de septiembre se utiliza este mes también para concientizar sobre el cáncer de tiroides, entonces este mes quisiéramos... Doble. Exacto, que habláramos, aprovecháramos de conversar sobre esta enfermedad que es un poco desconocida para la mayor cantidad de las personas, sin embargo es bueno concientizar de que esta enfermedad existe y cómo podemos diagnosticarla a tiempo. Y eso que es importante, porque cómo son las estadísticas que sabes más frecuente en mujeres, en hombres, el cáncer de tiroides es muy frecuente, ¿qué tan frecuente es? No, realmente es uno de los cánceres menos frecuentes en el cuerpo humano, y sin embargo es más frecuente en mujeres, y este cáncer es un cáncer relativamente de buen pronóstico, como todos los cánceres si lo diagnosticamos a tiempo, podemos tratarlo de forma efectiva y el pronóstico es relativamente favorable. Y bueno, eso es interesante porque nosotros tenemos nuestra audiencia que quizás quiera saber si existe algún método diagnóstico, quizás te voy a hacer esta pregunta, como antes pasaba con el cáncer quizás de coyuterino, que no había tantas pruebas de screening, y ahora con el avance de la ciencia, pues ya hay más pruebas que son más sensibles, ¿pasa igual con el cáncer de tiroides? ¿Quizás este no es tan diagnosticado o realmente porque la incidencia en cuanto a la manifestación en nuestra población es realmente baja? ¿Qué manejas de esa información? Sí, la incidencia es realmente baja, incluso a veces puede pasar desapercibido, y en muchos casos su diagnóstico es incidental, totalmente incidental. Sin embargo, hay pacientes que sí pueden presentar síntomas, entonces es importante que el paciente acuda al médico oportunamente en el caso de presentar alguno de los síntomas. Y no nos vamos a extender en cuanto a las patologías endocrinas, porque de tiroides hay un abanico, y qué mejor que el especialista en endocrinología que hemos conversado ya, nos ha hablado acerca de los diferentes tipos de patologías, inclusive causadas por infecciones virales, y que pueden desencadenar en algún momento algunas lesiones benignas también de la glándula tiroide. Así que bueno, querida amiga, usted que todo lo achacamos a veces a la tiroides por el cambio del metabolismo. Claro. Sí, yo quisiera aclarar que bueno, para... Vamos a hacer esta pausa musical para aclarar lo que son los síntomas de la función tiroidea y lo que son los tumores benignos y malignos de la glándula tiroidea. Vamos a disfrutar de buena música y ya regresamos. ¡Gracias! 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 La mejor forma de estar informados sobre un área tan importante como lo es la salud es escuchando cada sábado Notas Saludables por Éxitos 90.5 Sonidos en Primera Fila Y regresamos a ustedes gracias a la señal de Éxitos 90.5 FM y en cabina el día de hoy tenemos de invitada a nuestra amiga la doctora Bexayda Navarro quien es médico cirujano especialista en mastología cirujano general especialista en mastología y el día de hoy estamos conversando acerca de cómo hacer esa campaña de concienciación para el diagnóstico precoz del cáncer de la glándula tiroides Exacto Quedamos en una diferencia Sí, que íbamos a aclarar algunas cosas yo quisiera aclarar pues para los que nos están escuchando que la glándula tiroides es una glándula que tiene una forma de mariposa que se encuentra en la región anterior del cuello y uno de los principales síntomas que pudiera presentarse es el aumento del tamaño de esa glándula que suele ser muy visible en el cuello de las personas tanto cuando la persona se ve en el espejo o las otras personas pueden observar que esa región del cuello empieza a aumentarse de tamaño en ese momento es bueno es oportuno acudir al médico para que se haga el respectivo diagnóstico otros síntomas que se pueden presentar son dificultad para tragar como la difagia trastornos o cambios en la voz como es la difonía y también en algunos casos más avanzados la disnea problemas para respirar por el aumento del tamaño de la tiroides de la glándula tiroides que también es conocido ese aumento de tamaño como un bocio ok es importante por lo general el papel del equipo multidisciplinario en el diagnóstico de esta patología el endocrinólogo va a evaluar a la paciente le harán sus perfiles hormonales y posteriormente es un examen físico detallado donde se evalúa el tamaño de la tiroides y también la presencia o no de ganglios linfáticos o sea nódulos en las cadenas linfáticas laterales del cuello dependiendo de los hallazgos del examen físico este paciente posteriormente deberá hacerse un estudio de ultrasonido del cuello donde se evaluará la glándula tiroides y los nódulos cervicales ¿todo nódulo es cáncer? no ok no eso es importante aclarar porque existe patología benigna de la glándula tiroides y patología maligna que es el cáncer entonces estos nódulos serán caracterizados al eco es decir una vez que se haga un eco de alta resolución me imagino que también con la ayuda del Doppler exacto tenemos equipos de alta resolución con efecto Doppler donde podemos caracterizar las lesiones igual que en otras partes del cuerpo donde se caracterizan su grado de sospecha nódulo probablemente benigno nódulo de sospecha intermedia o altamente sospechoso de malignidad dependiendo de las características que veamos al eco de ese nódulo y también del patrón de crecimiento algunos nódulos se les recomienda un seguimiento y dependiendo de los resultados de ese seguimiento o si ya de entrada es altamente sospechoso se procede a un diagnóstico adicional ahora vamos a hacer la pregunta de que de repente el paciente o el oyente que está en sintonía en este momento quiera saber y andar en primer lugar debemos ir con el endocrino o al médico internista quien deberá ser la primera persona para poder ir por lo menos para un buen examen físico exacto bueno cuando hablo de la importancia del equipo multidisciplinario es porque muchas veces el paciente llega ya referido de haberse visto con otros médicos entonces el examen físico de todo paciente debe incluir la evaluación del cuello la palpación de la glándula tiroides y si se encuentra en esa palpación algún nódulo palpable es bueno que ya vaya canalizado hacia la endocrinología y para realizarle posteriormente el eco y los demás estudios que hay que hacer y hay alguna característica por lo menos de ese nódulo que pueda llamar la atención ¿sabes que los pacientes son muy curiosos y empiezan a tocarse ya quizás aumentar un poquito más la inflamación el palparse o presionarse pensando que se va a disolver con X aceite de hematica por ejemplo no, no el diagnóstico de los nódulos de la tiroides tiene que hacerse a través de la ecografía y posteriormente a través de una punción aspiración con aguja fina confirmatoria como también se conoce como PAF de la tiroides ecoguiada donde punzamos el nódulo sospechoso y eso nos va a permitir que el patólogo nos dé un diagnóstico más preciso y para poder tomar una decisión me imagino que como en todos los cánceres o en los tipos de cáncer siempre las edades que son extremas lo que es los jóvenes y en adultos mayores es mayor el riesgo de malignidad sí sin embargo como el cáncer de tiroides es una patología también muy heterogénea donde hay diferentes tipos de cáncer desde el punto de vista histológico entonces cada tipo histológico tiene su edad su grupo etario también una y también un pronóstico diferente muy bien bueno vamos a hacer esta pausa musical vamos a avanzar con buena música y ya regresamos con más de Notas Saludables 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 La cita con su salud, la más esperada, se da en Éxitos 90.5. Todos los sábados con Tania Velasco. Y continuamos a ustedes llegando. Gracias por estar en Sintonía de Éxitos 90.5 FM, sonidos en primera fila. Con nuestra invitada el día de hoy, la doctora Bexayda Navarro, con quien estamos conversando acerca del cáncer de la glándula tiroides. Importante realizar una evaluación exhaustiva y acudir al médico cuando nos sintamos algunos de estos síntomas que ya mencionó la doctora. Existen métodos diagnósticos que no son invasivos, pero ahora vamos a hablar de los que sí son invasivos quizás. Conversamos para hacer un diagnóstico porque hay diferentes tipos de nódulo o de cáncer. ¿Qué nos da el diagnóstico? ¿Cómo hacemos el diagnóstico en este caso? Exacto. En este caso, una vez realizado el ultrasonido mamario, el mamario no es tiroideo, una vez realizado el ecotiroideo de alta resolución con Doppler y la caracterización adecuada de estas lesiones, entonces se procede a hacer la PAF del nódulo sospechoso, es decir, la punción-aspiración con aguja fina ecoguiada. Entonces, hacerlo de esta forma nos permite que bajo guía ecográfica localizamos el nódulo, ¿ok? Previa colocación de un puntito de anestesia en la piel para que no le duela. El procedimiento pudiera ser un poco incómodo. Muchas veces los pacientes se preocupan, doctora, ¿me va a doler? ¿Qué voy a sentir? Bueno, es incómodo porque hay que poner una posición donde se hiperextiende el cuello, ¿ok? Se hiperextiende el cuello, se coloca el puntito de anestesia, se ubica la lesión con el traductor y posteriormente, bajo guía ecográfica, se hace la punción del nódulo. Y es que es un área muy pequeñita. Es un área muy pequeña y es el cuello. Exacto. Y muchas estructuras cercanas, por ejemplo, que son de riesgo y tienen que tener más cuidado. Exacto. El material que se obtiene de esa punción se extiende en unas láminas y eso se envía al laboratorio de patología y aquí entra el papel del patólogo. Importantísimo. Es un patólogo que sí tiene experiencia en leer estas PAF de tiroides mucho mejor porque nos puede dar un diagnóstico de qué estamos encontrando allí. Es decir, si es una lesión benigna, si es un bocio nodular o multinodular benigno y tendríamos ya una conducta de observar o una conducta quirúrgica dependiendo del resto del diagnóstico del paciente. Y todo esto también en conjunto con los endocrinos. Ok. Es todo un equipo de trabajo en la patología tiroidea. Si son lesiones de sospecha intermedia o ya se confirma un diagnóstico de malignidad, entonces se procede a tomar una decisión para un tratamiento quirúrgico. ¿Existe algún otro estudio complementario para confirmar, por lo menos quizás, la extensión del cáncer de la glándula tiroides a otras estructuras cercanas? Bueno, sí, durante la realización del eco del cuello, vemos que hay ganglios que también al eco, también podemos caracterizar las características del ganglio linfático. Si ese ganglio linfático nos da la impresión de que es sospechoso de malignidad o de que es un ganglio metastásico, entonces podemos hacer también PAF del ganglio. Es decir, bajo guía ecográfica hacemos la punción del ganglio linfático y cuando el patólogo nos reporte, nos va a reportar qué tenemos en la tiroides como diagnóstico y qué hay en el ganglio linfático. Si es un ganglio metastásico o no. Y entonces esto también permite estadificar el cáncer de tiroides, saber cuál sería el estadiaje del paciente. Y ahora los pacientes se estarán preguntando, doctora, ¿ya hicimos ese diagnóstico y caemos en esa estadística del cáncer de glándula tiroides? ¿Tiene, bueno, nos diste buenas luces al principio si el diagnóstico es precoz? ¿Hay una resolución definitiva de un porcentaje importante? Sí, si el cáncer, o sea, si la lesión está localizada solamente dentro de la glándula tiroides, el tratamiento es quirúrgico, que sería la resección de la glándula tiroides. Tiroidectomía completa. Tiroidectomía total. Por lo general, estos pacientes después quedarían en seguimiento con endocrinología para el tratamiento, claro, porque hay que hacerle el reemplazo ya de su hormona tiroidea. Así es. Y con respecto a algunos otros tratamientos, por lo menos pregunto, como es cáncer, quimio, radio, reciben. Exacto. Si los ganglios cervicales están afectados, entonces la cirugía de la tiroidectomía se complementa con una disección ganglionar cervical. Y también dependiendo, una vez esto va para diagnóstico histológico definitivo, ya va para biopsia, y dependiendo del tipo histológico, vienen los tratamientos siguientes. Hay otros estudios que te pregunto, como en mama, o en otros tipos de cáncer que realicen inmunoestoquímica para la sensibilidad de algunos otros tratamientos. Ajá, sí. Los otros tratamientos, aquí es donde entra otra figura importante, que es medicina nuclear para el tratamiento con yodo radioactivo. Ok. Es, 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 algunas personas lo, lo ven como una quimioterapia interna, así como lo, lo, como, como, es, ajá, así. O sea, hay gente que lo, lo ve así. Ajá. Pero realmente es una terapia de medicina nuclear con yodo radioactivo que permite una ablación de esas células y, este, con muy buenas tasas, un muy buen pronóstico. De curación. De curación y de que no vuelva la enfermedad. De que ha recibido. Exactamente. Ay, qué genial, qué bueno. Bueno, esa es una buena noticia y, y lo más importante, ¿aquí en Puerto Ordaz hacemos ese tipo de diagnóstico? Sí. Aquí en Puerto Ordaz, este, tenemos todo el equipo multidisciplinario, endocrinólogos, cirujanos, que podemos realizar la ecografía de alta resolución, la punción ecoguiada, tenemos una, una unidad de patología quirúrgica de la tiroides, realizamos también el tratamiento quirúrgico, las tiroidectomías totales. Ok, bueno, tenemos eso, ya no hay necesidad de. Y también existen medicinas nucleares aquí en Puerto Ordaz. Así que tenemos, lo tenemos todo y no necesitamos ir a la capital, por ejemplo, a aumentar gastos para esos tratamientos. Muy bien, bueno, vamos a hacer una pausa musical y regresamos con más de Notas Saludables. ¡Gracias! 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 Sabemos que automedicarse no es conveniente. Escuche una mejor opinión en Notas Saludables. Y nosotros continuamos en nuestra cabina de Éxitos 90.5 con más de Notas Saludables y nuestra invitada del día de hoy, la doctora Bexayda Navarro, conversando acerca de lo que es el cáncer de glándula tiroides. Ya informamos que existen tratamientos coadyuvantes y que nos apoyamos de medicina nuclear como otra subespecialidad importantísima en cuanto al tratamiento. Ahora, ¿hay algunos marcadores tumorales que se realicen? Sí. El marcador tumoral en cáncer de tiroides es la tiroglobulina. ¿Ok? Y esto nos puede ayudar cuando hay una elevación de tiroglobulina a entonces tener que hacer otros estudios adicionales para verificar qué es lo que está pasando. Incluso a veces en casos de bucios nodulares también se pide la tiroglobulina como un marcador tumoral y eso pudiera ser un indicativo si está muy, muy elevado de que necesitamos hacer una punción de ese nódulo. Muy bien. ¿Sabes que por aquí estamos realizando un Instagram Live también y una de las preguntas de nuestras amigas y de hecho paciente mía, Jasmine, ella pregunta acerca del bucio nodular. ¿Es quirúrgico el tratamiento? ¿Cómo lo manejamos? ¿O cómo hacemos el diagnóstico básicamente? Exacto. Bueno, cuando una paciente refiere que ya tiene un diagnóstico de bucio nodular, se refiere a que su glándula tiroides ha crecido a expensas de un nódulo único. Ah, solo uno. Exacto, claro, porque si es un solo nódulo es un bucio nodular. Si son varios nódulos es multinodular. Listo. Entonces ese nódulo debe ser caracterizado en función de qué, de su tamaño, de las características al eco, de su ecogenicidad, si es hipoecogénico, hiperecogénico, cómo son sus bordes, si son bordes definidos o bordes mal definidos, cómo son las características internas, si es homogéneo, heterogéneo, hay tabiques, hay componente quístico, hay papilas. Todas las características que veamos al eco, eso nos va a permitir caracterizar esa lesión. Y esa lesión, según esas características, si incluye algunos criterios de sospecha, debe ir para una punción. O sea, hacerse la PAF para que la PAF es la que nos permite también tomar decisiones. Si vamos a observar ese nódulo o ya la paciente va para tratamiento quirúrgico. Excelente. Y muchos quizás se pregunten en cuanto a la intervención quirúrgica, ¿alguna complicación al someterse a alguna intervención, sobre todo en la glándula de tiroides, por otras estructuras? ¿Puede haber alguna complicación? Sí. Toda cirugía tiene sus complicaciones en todas las áreas, inclusive en la ginecológica. Sí, es importante durante la cirugía de tiroides que se haga con el cuidado de preservar los nervios laringios recurrentes, que son los que permiten mantener la calidad de la voz. Sin embargo, por eso es importante que el paciente acuda a tiempo al presentar los primeros síntomas, porque incluso el propio cáncer pudiera afectar los nervios laringios. En principio. Claro. Entonces, si ya el cáncer avanzó a un nivel donde ya estos nervios están afectados, difícilmente lo logré recuperar posteriormente. Entonces, lo ideal es hacer el diagnóstico oportuno, temprano, para que la cirugía también se pueda realizar de esa forma con las mínimas complicaciones posibles. Te voy a hacer una pregunta que me está surgiendo ahorita por curiosidad. ¿Algún antecedente en cuanto a hábitos psicobiológicos asociados a cáncer, como en todos los tipos de cáncer, ¿hay alguno especial que pueda desencadenar más este tipo de cáncer de tiroides? Sí, que haya historia familiar de cáncer de tiroides. Muy bien. O historia familiar de neoplasias endocrinas múltiples, que aunque son raras, pudiera presentarse en algunas familias. Y también antecedentes de haber recibido radiación. ¿De qué tipo? En el cuello, ¿ok? Por algún tipo de tratamiento, un cáncer previo, porque el historial de haber recibido radiaciones antes también aumenta las posibilidades de padecer cáncer de tiroides. ¿Hábitos tabáquicos? ¿Que pudiesen de repente confundir? Bueno, el hábitos tabáquicos casi siempre ha estado relacionando toda la aparición de todos tipos de cáncer. Siempre hemos hablado, bueno, a mí me encanta hablar del estilo de vida. Eso, vamos a hablar de eso ahorita precisamente. Yo pienso que prevenir el cáncer en general, mantener un estilo de vida saludable, con una alimentación balanceada, alta en frutas, vegetales, el ejercicio físico y el manejo del estrés es fundamental en la prevención del cáncer en general. Sabemos que hay otros cánceres con mayores prevalencias y ya estaremos hablando luego de eso, como el cáncer de mama, el cáncer de cuello uterino, viene el mes rosa en octubre. Sin embargo, es importante que también hablemos de este cáncer que es poco común, es poco frecuente, sin embargo, es la neoplasia endocrina más frecuente y vale la pena que hoy conversemos un poquito de eso. Ok, vamos a buena música, avanzamos con este temazo y ya regresamos. Gracias por ver el video. Para más notas saludables, síganos en Instagram. Y continuamos con la señal de éxitos 90.5 y ya llegamos al último segmento de nuestro programa por el día de hoy, pero tenemos todavía nuestra doctora Bexayda Navarro, que está de invitada conversando y hemos conversado toda la mañana esta hora de salud sobre el cáncer de tiroides. Y para hacer el mes de conciencia, pregunto si tienes alguna actividad, porque ustedes siempre hacen actividades para la comunidad. ¿Hay algún evento que estén planificando? Sí, el día 24 de septiembre, que se celebra el Día Internacional del Cáncer de Tiroides, tendremos una charla gratuita para la comunidad, se llama Hablemos de Tiroides. Y este va a ser una charla donde vamos a abordar temas de la salud tiroidea, prevención y el diagnóstico precoz del cáncer de tiroides. A continuación de esa charla, vamos a tener una actividad deportiva con una bailoterapia a las 5 de la tarde. Excelente. A las 5 de la tarde, entonces los espero. ¿Va a ser esto en dónde? Esto va a ser en el Centro Cívico de Puerto Ordaz, Baila por tu tiroides. Muy bien, qué lindo. Y vamos a estar allí para contestar preguntas, orientar sobre patología tiroidea, que es uno de los grandes misterios. A veces la gente hasta dice, esto es muy coloquial, decir, tengo tiroides. Todas tenemos tiroides. Todos tenemos tiroides, solo que algunas tiroides pueden enfermarse en su función, como son los problemas hormonales, hipotiroidismo, hipertiroidismo y otras enfermedades autoinmunes de la tiroides. Hay muchas patologías tiroideas y entre esas está el cáncer, que es lo que estamos abordando el día de hoy. Qué genial ha sido tu compañía en cabina el día de hoy. Gracias, Bexaira. A mí me encantaría que por favor compartieras tus redes sociales y un mensaje final para nuestros pacientes. A propósito del mes del cáncer de mama, de septiembre de cáncer de tiroides. Bueno, mis redes sociales me pueden conseguir en Instagram, doctora Bexaira Navarro. Yo trabajo en la unidad de Mastología Familia, arroba Mastología Familia, arroba doctora Lilian Navarro, arroba José J. Navarro M. Todos son familia. Ajá, sí. Mi teléfono es 0424-909-3951 y el mensaje de cierre es invitar a toda la comunidad a crear conciencia de que es una glándula que se puede enfermar y que debemos acudir oportunamente al médico para un diagnóstico adecuado y oportuno. Así es, y cambiar el estilo de vida, entonces ya eso depende de nosotros. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias, mi doctora Bexaira, por acompañarme. Gracias a ustedes por estar en Sintonía de Éxitos 90.5. Los invitamos para el próximo sábado a las 11 de la mañana para que sintonicen Éxitos 90.5 y disfruten de otras notas saludables. Que tengan todos un feliz sábado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!